La modelo ofreció una entrevista a Christopher Gianotti y contó detalles pocos conocidos sobre su vida personal y trayectoria artística. En el adelanto del programa, que saldrá completo este jueves 15 de enero, Christopher pone en aprietos a Gabriela Serpa al preguntarle si alguna vez recibió alguna propuesta indecente. ¿Te han ofrecido dinero por una noche de placer? preguntó el actor. Para sorpresa de todos, la modelo confesó que sí había recibido este tipo de ofrecimiento, nada menos que por parte de dos padres de la patria, o sea, los congresistas. Según contó, la propuesta vino camuflada bajo el nombre de anfitrionaje moderno. Te cuento, de pronto recibí una llamada. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que te necesito para que seas un anfitriona moderna. Son dos congresistas, solo al hotel, nada más y mil dólares. Empezó narrando la actriz. Amiga, escúchame, yo ya no hago anfitrionaje, pero ¿cómo es anfitriona moderna? Me respondió, tú ya sabes, anfitriona moderna, anímate, son mil dólares. Pero nunca me dijo prostitución. Se le oye decir en el adelanto del programa. ¿Y ustedes qué opinan? Con la plata del pueblo piensan pagar los placeres de la vida de aquellos congresistas.